Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine. Bienvenidos a un episodio más de Intercambio Podcast. El día de hoy conversaremos acerca de un intercambio en un país asiático. Un lugar fascinante para muchos y que ahora es un hito al cual ir. Estamos hablando de Corea del Sur. De eso y más nos contará Gabriela Vélez, estudiante de Ingeniería Industrial de la PUC. Ella decidió realizar su intercambio en Sungyunkwan University o SKKU en Corea del Sur durante el ciclo 2019-2 y hoy compartirá con nosotros su experiencia. Bienvenida Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida Katherine, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias Gabriela por decidir compartir tu experiencia con nosotros en este país que ahorita pues está causando furor como es Corea del Sur y qué bueno que te hayas animado y estoy segura que muchas personas estarán muy entusiasmadas en escuchar todos los tips que tienes hoy día para compartirnos. Sí, también espero que mi experiencia les sirva a bastantes alumnos que estén interesados en aplicar a esa universidad y que tengan la mejor experiencia posible. Perfecto, muy bien Gabriela. Entonces, bueno, comenzando con las preguntas, quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio a Corea del Sur. Ah, ya. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la cultura asiática y en este caso específicamente Corea del Sur porque siento que es un país que está súper desarrollado en tecnología, tiene mucha industria manufacturera y eso fue lo que más me llamó la atención. Y como cuando estuve en primer semestre fui una vez a la feria de la Dari donde varios chicos de intercambio explicaban sobre sus universidades, me motivó bastante para decidirme también a hacer un intercambio. Ah, perfecto. Entonces sí acudiste a la feria de la Dari y bueno, eso fue un buen indicio para que te animaras a Corea. Ajá. Sí, fue muy interesante la verdad. Excelente. Qué bien. De hecho, sí recomiendo por favor que todos los interesados asistan, por supuesto ahora no, pero cuando se abra la universidad va a haber una feria presencial. Sin embargo, este año va a haber una feria virtual que ya pronto estaremos anunciándoles por nuestras redes sociales, así que estén muy atentos a eso. Será una feria virtual donde podrán conversar con diferentes representantes de países del extranjero con el cual nosotros tenemos convenio y así poder ir planificando su experiencia estudiantil desde ya. Así que eso ha sido súper buena, buena toma de decisión que has tenido tú, Gabriela. Y ahora quisiéramos saber cuáles son los cursos que has llevado en la universidad SKKU. Ahí ya. La universidad me permite llevar máximo 18 créditos que vendrían a ser como 6 cursos. En este caso yo opté por tomar 5 cursos que fueron procesos de manufactura, que lo convalidé con el curso similar que llevo acá, gestión e ingeniería de la calidad, el coreano básico, programación para ingenieros, donde aprendí a manejar Python, y diseño creativo en ingeniería. Esos fueron los cursos que tomé allá. Genial, perfecto. Entonces, 5 cursos has llevado. ¿Cuál ha sido tu curso favorito o tus cursos que más te llamaron la atención? Yo diría que los que más me interesaron fueron aquellos donde tuve que hacer trabajo en grupo. Porque, por ejemplo, en el curso de gestión, ingeniería de la calidad, tenía que hacer grupo con varios chicos de intercambio. En ese caso éramos tres, una chica de México, está de la mano. Y nos encargamos de aprender R, así, sin saber previamente nada, para hacer un proyecto de evaluación de eficiencia. En este caso teníamos que evaluar la eficiencia de los servicios de la energía solar. En ese caso, los canales solares. Otro curso interesante fue el de proceso de manufactura, porque ahí me tocó hacer grupo con varios chicos coreanos. Y tuvimos que ir a una empresa, parecido a acá. Creamos una empresa, investigamos los procesos y presentamos un informe. Hicimos lo mismo. En este caso fuimos a una fábrica que se dedicaba a hacer motores. Y teníamos que elaborar el proceso de elaboración y la selección de materiales para realizar el motor. Y el último curso... Ah, el diseño creativo y ingeniería. Ahí sí fue mitad coreanos y mitad chicos extranjeros. Y fue interesante porque nos dedicamos más a esta parte de la ingeniería industrial, que es la parte de marketing, en la cual fuimos a ver las necesidades actuales dentro del mercado. Fuimos a diferentes puntos de Corea para ver cuáles eran esas necesidades. Y desarrollamos un proyecto que era para solucionar la falta de espacio de lugares de aparcamiento en la ciudad. Excelente. Entonces, claro, bueno, para esto no indiqué antes, pero tú ya estás en octavo ciclo, ya estás por terminar tu carrera. Y, claro, digamos, estos cursos son ya más o menos para personas que ya están por finalizar. Entonces, entiendo que son proyectos grupales, visitas a otras empresas. ¿Qué es lo que crees que te puedes llevar de estos cursos para tu...? Imaginemos cuando ya termines toda la carrera. ¿Cómo sientes que estos cursos van a potenciar tus habilidades profesionales? Claro, yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido en los métodos que nos dan, tanto de razonamiento, de puntos de vista, aparte también en la parte técnica, que tuve que aprender, por ejemplo, a programar en Python y R. Y también creo que me ha ayudado bastante en formación académica respecto a los conocimientos que nos han dado los profesores. Especialmente el curso de gestión e ingeniería de la calidad, porque más o menos es el área en la cual yo quisiera especializarme. Ah, ok, gestión e ingeniería de la calidad. Perfecto. Genial, Gabriela. Ahora cuéntanos, bueno, nosotros sabemos que tenemos convenio en dos universidades con Corea del Sur. ¿Por qué elegiste SKU como la universidad de destino para tu intercambio? Ah, claro. En el caso de la SKU, ahí tiene convenio con el Colegio de Ciencias y el Colegio de Ingeniería de allá. Además, aparte de eso, tiene un convenio con la empresa Samsung. Entonces, personalmente yo sentía que la universidad estaba más enfocada al mundo de la ciencia y ingeniería. Y justamente iba por el lado de mi carrera. Así que motivó bastante eso. Y un otro interesante es de que, yo no sabía, pero ahí tienen una estatua del rey de la dinastía Choson, el cual fue el fundador de la universidad. Ah, excelente. Bueno, son tres puntos súper, digamos, importantes de esta universidad. Y, bueno, súper, súper bien. Entonces, ahora cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como estudiante en SKU. Sabemos que, pues, bueno, según los que nos has contado, has tenido trabajos grupales con estudiantes extranjeros. Has podido visitar algunas compañías. Quisiéramos saber, de repente, las clases, cuántos alumnos son por clase, cómo es la dinámica de enseñanza, los exámenes, ese tipo de cosas. Claro. Lo bueno, por ejemplo, uno, para ubicar mis clases, allá también tienen algo parecido al PUC móvil, pero que se llama GLS, donde te ayudó a ubicar tu salón. Entonces, eran el pabellón de ingeniería, eran como tres edificios. Por clase, más o menos, habrían 35 alumnos. Los profesores tienen una muy buena dinámica, además de que siempre usan una pantalla táctil para escribir en la pizarra y demás. Luego, respecto a los exámenes, en la mayoría de cursos, casi todos, solo hay dos, que es el parcial y el final. Pero, por ejemplo, en el curso que era para programar, ahí sí había laboratorios. Y yo considero que fue una buena experiencia porque los profesores tenían horarios de asesoría y tú podías ir ahí a preguntarles cualquier duda que uno tuviera. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, súper fácil creo que, bueno, la dinámica, ¿no? Con respecto a, de repente, la demanda académica, bueno, uno tiene como esta idea de que en Asia, pues, los trabajos son arduos, ¿no? ¿Cómo sentiste eso? De repente, la carga académica fue bastante o pudiste, digamos, balancear un poco tu vida como tu experiencia de intercambio de manera que pudiste haber tenido tiempos libres para explorar la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, yo también pensé al inicio que sería un poco demandante porque dije, wow, cinco cursos. Pero no, realmente, no fue tanta la carga y más bien sí me dio tiempo para ir con mis amigos, a irnos de turismo, a ver otras cosas, otras actividades y demás. Yo creo que allá la universidad no es tan fuerte la carga como lo sería a través en el colegio, algo así. Sí. Porque también vi que los demás alumnos también tenían tiempo para darse esos tiempos libres, salían y demás. Y también estudiaban eso, sí. Ah, ok. Ese es un buen dato. Genial. Sobre el campus, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo es que está distribuida esta universidad? ¿A qué lugares te gustaba más pasar el tiempo? No sé, no sé, de repente algunas instalaciones que son interesantes para ti. Ah, claro. El campus... La universidad tiene dos campus, básicamente. Uno que está en la misma ciudad de Seúl y otro que está a 40 minutos de tren, que es en Subwon, donde yo estaba. Lo bueno del campus es que, al igual que en la PUC, uno cuando sale, ahí cerca nomás está el paradero de bus y a dos cuadras está el paradero del tren. Entonces, es súper práctico para moverse. Lo otro, dentro del mismo campus, es abierto, tenía varias salas verdes. El lugar que a mí me gustaba era su biblioteca, porque era bien inmensa, grande, y era muy bonito, la verdad, adentro. Tenía una linda infraestructura, además de que también podías usar los servicios de computación, reservar cubículos. Luego, dentro del campus también había cafeterías. Habían como unas tres. Tienes de conveniencia, que son como el tambo. Y también había tipos de cadenas de comida. Tenían Subway y Domino's. Así que sí, estaba bien equipado dentro. ¡Ah, excelente! Y de repente tenías algún tipo de carnet que te podría, digamos, dar descuentos, por ser, claro, universitaria. No sé, o beneficios dentro de la universidad. O de repente, por ejemplo, no sé, los encargados de los estudiantes internacionales en esta universidad daban algunas charlas o sentías el apoyo de ellos, ya que tú eres estudiante extranjera. Sí, lo bueno es que cuando nosotros estamos en los primeros días, nos dan una charla introductoria y luego nos ayudan para sacar nuestro carnet, el cual es súper práctico porque este carnet es recargable. Y si tú deseas con este puedes ir, puedes recargarlo para usar el tren, para pagar en tiendas de conveniencia y también para acceder a la librería, claro. Pero sí, es súper práctico. Eso fue lo que me gustó bastante de allá. Ah, ok, genial. O sea, digamos, recargable te refieres a que cargas dinero y lo puedes usar en diferentes lugares a los cuales quieres ir, ¿no? Algo así. Ajá, funcionaba como una tarjeta de banco, pero sin estar afiliada a un banco, por decirlo así. Mmm, excelente. Genial. Entonces, bueno, ¿cuál crees que han sido los retos que has tenido que enfrentar durante tus estudios? Más o menos ya para ir un poco cerrando esta primera parte de la entrevista. Bueno, al menos de la barrera idiomática no fue, porque hay todos los cursos que están habilitados para alumnos de intercambio, si están en inglés. Yo creo que tal vez la dificultad podría haber sido saber congeniar más con mi grupo que era solamente chicos coreanos, porque yo sentí que era más fácil entablar una relación con los que eran extranjeros que con los chicos coreanos. Yo creo que por ese lado tendría ser mi dificultad. Ah, ok. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Porque, claro, digamos, por la misma cultura, ¿no? No son personas que, pues, bueno, por ahí hay uno que otro, pero en general no son personas que se abran mucho a conversaciones con otras personas de otros países. Pero, ¿pudiste hacer amigos coreanos estudiando en la universidad? Sí, por ejemplo, de mi grupo de proceso de manufactura, donde todos eran coreanos, ahí éramos como cinco, y hasta ahora hablo con la mayoría de ellos. Y también ellos tienen parecido como acá el compañero Puk, ellos también tienen lo mismo, que se llama SKK U Buddy, y yo tenía mi compañerito que se llamaba Intag, y hasta ahora nos hablamos, y también otros más, ¿no?, que conocimos durante el programa. Ah, perfecto, genial. Entonces yo, eso es súper bueno de los intercambios, ¿no? Que tú, por más tiempo que haya pasado, ya son amigos de, casi de por vida, ¿no? Cualquier pregunta que tengas, duda, incluso si quieres volver a Corea del Sur, ya pues ahí los tienes, ¿no? Como amigos del lugar, excelente. Ah, sí, no, quería comentarle que, por ejemplo, mi compañero Intag, él iba a venir a Perú, pero por la pandemia no pudo, porque él justo iba a hacer un intercambio a América, y luego de ahí venía a hacer un tour turístico para toda Latinoamérica, y también iba a pasar por acá. Ay, qué pena que no pudo venir, finalmente. Pero bueno, nada, no pasa nada, el próximo año, o de acá a dos años, puede que sí. Sí, yo espero que sí venga, la verdad, para que conozca Perú y también la universidad. Genial. ¿Y tienes, este, digamos, planes para volver a Corea del Sur, o para de repente estudiar una maestría allá? Sí, la verdad, estaba pensando en poder realizar algún posgrado allá en un futuro, y por eso, por ejemplo, el Centro de Estudios Orientales de la PUC abrió unos cursos que eran dictados por profesores coreanos, y, por ejemplo, ahorita en el semestre estoy llevando uno que es de economías de Corea y Latinoamérica. Siento que me va a ayudar bastante para poder aplicar, o mejor dicho, para poder abrir mi mundo en el lado de Corea del Sur. Eso es un buen dato, qué bien, excelente, qué bueno que te vayas ya proyectando, incluso estudiando estos otros temas. Qué bueno, súper, súper buena es la experiencia que nos estás contando, Gabriela. Ahora, quisiéramos saber más de tus vivencias en la ciudad. Cuéntame, ¿en qué ciudad de Corea del Sur viviste? ¿Y qué es lo que más disfrutabas hacer en esa ciudad? Ah, ya. Yo estaba en Suwon, que está como a 40 minutos de Seúl, yendo a el sur. Y dentro de la ciudad, me gustaba bastante pasear por las calles, porque tú ves varios restaurantes, varias tienditas. Además, también me gustaban ir a los lugares arqueológicos que tienen. Y también a actividades o talleres que han desarrollado por el Ministerio de Cultura, en parte porque estos eran gratis. Ah, ese es un buen dato. ¿Qué talleres, por ejemplo, has llevado en el Ministerio de Cultura de allí? Allá, por ejemplo, había un taller de pintura tradicional coreana. También había talleres para escribir tu nombre en coreano. Y talleres, más que todo, talleres de manualidades, que eran muy bonitos. Y yo iba con algunos amigos cada que se daba la oportunidad. Además de que también ahí podías usar la vestimenta tradicional, que es el hanbok, y podías amarte fotos en varios lugares de Corea. Excelente. Entonces, digamos que sí has estado bastante, digamos, ocupada, o mejor dicho, disfrutando de todo lo que te podía dar esa ciudad. ¿Es una ciudad pequeña donde estabas tú? Realmente es más o menos grande, porque inclusive yo tomé un tour que era de la UNESCO, que también era gratis, en el cual llevaba a varios chicos del extranjero, y nos pasearon por varias zonas arqueológicas de la ciudad. Por ejemplo, uno era la fortaleza de Suwon, y demoramos una hora para caminar todo el interior, y eso que aún faltaba, la verdad. Ah, excelente. ¿Y esto lo hacías con tus amigos, usualmente? Sí, generalmente buscábamos alguna oferta de tour o algo parecido para poder salir juntos. ¿Y tu comunicación con ellos solía ser en inglés, o también practicabas un poco de tu coreano? Ah, ya. Para las cosas turísticas, más solía ir con los chicos de intercambio, y, por ejemplo, yo y un compañero éramos los únicos de Sudamérica, luego estaban unos chicos mexicanos, luego también habían varios de España, Francia, Alemania, así que la mayoría del tiempo la comunicación era en inglés, sí o sí. Ah, ok, ok. Excelente. Qué bueno. Ahora, quisiera saber sobre tu alojamiento. ¿Cómo es que conseguiste tu alojamiento? Si estabas viviendo con roommates, sola. Cuéntanos un poco más de eso. Ay, así. Lo bueno es que la universidad te ofrece la oportunidad de reservar un cupo en las viviendas que ellos tienen dentro del mismo campus. Y me acuerdo que se pagaba $1,200 dólares por todo tu estadía. Y tú llegabas allá y ya te daban la llave de tu cuarto y todo. Lo bueno es que dentro de la vivienda tiene todos los servicios que uno requiere. Tiene lavandería, tienes ahí la máquina secadora, tienes plancha, tienes servicio de correo. Y también en cada piso hay un lobby. Sí, en cada piso hay un lobby donde tienes un microondas, una tele y un bidón de agua. Y dentro de los cuartos generalmente eran compartidos. Así que yo tuve una roommate, en mi caso francesa, se llama Ana. Y me gustó bastante estar con ella, porque nos hicimos muy amigas y hasta ahora somos bastante cercanas. Ay, qué bien. Qué bueno que, bueno, tu alojamiento parece ser bastante completo. Y dentro de la universidad, me dijiste, ¿no? Sí, eso era lo mejor, que era dentro de la universidad, así que ya no me podía perder ya. Excelente. Y ¿habían ciertas restricciones para vivir dentro de la universidad o se te hizo muy fácil? Era súper fácil, la verdad. La única restricción es que había, tipo, de lunes a jueves, a partir de la 1 a.m. Hasta la 5 a.m. no podías estar afuera de la vivienda. O sea, si es que salías ya no podías ingresar hasta que sea un trabajo a la 5 a.m. Pero luego los fines de semana no estabas a restricción. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Bueno, cuéntame, ¿qué pudiste aprender dentro de tu alojamiento? ¿De repente tu amiga francesa te enseñó a preparar algo o descubriste alguna nueva habilidad? Ciertamente allá más fui a comer al restaurante. A pesar de que sí hay cocina dentro del edificio, sí hay, para que uno, si sea, quiere cocinarse. Pero más lo que hicimos entre ambas fue motivarnos a ir a un restaurante ponte francés allá o restaurante peruano para que podamos probar la gastronomía de la otra. Y lo chévere fue que en una ocasión lo que yo hice fue llevar a varios de mis compañeros intercambio a un restaurante peruano que había allá. Y lo mejor fue que les encantó la comida. Me dijeron que estaba muy rica. Mmm, súper bien. Qué bueno que hayas sido la embajadora de Perú allá entonces para todos los chicos. Sí, lo bueno es que se llevaron una buena experiencia por parte de mi país, así que con eso soy muy feliz, la verdad. Ahora cuéntanos, ¿cómo es que lidiaste con el presupuesto semanal y mensual para vivir en esa ciudad de Corea? Ah, claro. Lo bueno de Corea del Sur es que no es tan caro como sería estar en Europa. Por ejemplo, un menú te puede costar entre lo que sería 18 soles. Ah, mira, como aquí más o menos. ¿Y mi madre era la que me enviaba dinero? Ah, claro, sí. La verdad que sí. Entonces, mi madre era la que me depositaba dinero y me enviaba 500 dólares mensuales. Y lo cual sí me rendía bastante. Podía pagar mi alimentación, cualquier antojo que yo quisiera. Me sobra dinero como, por ejemplo, para comprarme algunos cosméticos que yo quería allá o para ir a algún tour y demás cosas. Además de que yo opté, en este caso, por abrirme una cuenta bancaria ya, con un banco que está afiliado a la universidad. Y me sirvió bastante. Ok, perfecto. O sea, no consideras un país que sea muy caro para vivir y digamos que sí has podido disfrutar de todo lo que te ofrece Corea, por así decirlo. Sí, la verdad es que Corea no es un país de verdad tan caro. Hay muchas cosas, por ejemplo, si hacían ropa o cosméticos, inclusive también la comida, que están más o menos parecidos a los precios de acá. O sea, es un poquito más, pero no es tanto. Ok. Y sobre el transporte, de repente, los trenes, los buses, ¿cómo es que tú te manejabas? Ah, ya. Ahí sí me tomó un poco de tiempo acostumbrarme porque yo acá en Lima nunca antes había tomado la línea del tren. Entonces allá tuve que adaptarme a eso y aprender. Pero es súper fácil porque hay una aplicación que se llama Cacao Map que te dice cómo llegar de un punto a otro, ya sea con tren o el bus. Y igual que acá, tú pasas la tarjetita, se descuenta ese dinero y viajas de forma tranquila. Y lo bueno es que ahí aparece, no solo aparece en coreano el nombre de la estación, pero también aparece en inglés. ¡Qué bueno! Entonces, digamos que ahí, o sea, el inglés sí es algo que es medio común allá, como idioma, ¿no? Me imagino. Para que los turistas no estén muy perdidos. Sí, por ejemplo, inclusive en los restaurantes, tú cuando vas a pedir el menú, hay una maquinita que es para pedirlo y tienes la opción de cambiarlo de idioma, ya sea coreano, inglés o japonés. Ah, mira, qué sencillo. Oye, qué bien. Qué eficientes, entonces. Esa máquina me parece súper, súper chévere. Sí, yo creo que Corea es una cultura muy de conveniencia y practicidad, y por eso es que hay varias cosas que ya están para hacer la forma más rápida posible, ¿no? O eso de los restaurantes. Ah, también cuando vas a las tiendas, algunas también tienen esta máquina para ver qué diseño quieres y así. ¿Qué diseño de qué? ¿De ropa? Ah, sí, perdón. Por ejemplo, cuando iba a los centros comerciales, algunas tienen esta máquina para poder juzgar el diseño que tú quieras y la talla que tú requieras. Ah, ok, qué interesante. Sí, es algo que, bueno, yo lo suelo ver por la televisión, bueno, por YouTube, así, pero qué chévere. Y lo has podido probar, me imagino, entonces. Ah, sí, lo bueno es que cerca de la universidad está el centro comercial que se llama Lote, y me gustaba ir ahí de forma frecuente. Ajá, excelente. Entonces, nos podrías decir, Gabriela, que si es que considera sencillo no adaptarse al estilo de vida de esa ciudad, ¿cómo lo consideras tú? De forma general, yo creo que sí es sencillo para cualquier extranjero adaptarse. En parte porque como centro de intercambio no vemos, por ejemplo, la cultura de trabajo, ¿no? Creo que ahí es un poco más pesado, tal vez. Así que en ese lado sí fue sencillo. Tal vez un poco el tener que respetar que hay algunos lugares que sí o sí son de silencio, como el tren, por ejemplo, porque una vez creo que hicimos un poco de ruido con unos amigos y nos silenciaron. Así que a lo mejor eso podría ser, ¿no? Hay que respetar que hay unos lugares que son de puro silencio y otros donde sí uno puede hablar de forma muy tranquila y demás. Genial. Ahora, Gabriela, me imagino que tendrás anécdotas que, bueno, un montón de anécdotas allá. ¿De repente hay alguna que quisieras compartir con nosotras que pueda servirnos incluso para, no sé, de repente para un estudiante que quiera planificar su viaje allá? Claro. Por ejemplo, algo que me pasaba constantemente era que los abuelitos me preguntaban mucho de dónde era. Y lo gracioso es que me lo preguntaban en coreano. Pero justo como también estaba llevando ese curso de coreano básico, más o menos entendía. Entendía que me decían dónde. Y entendía, ah, debe preguntarme dónde soy. Así que le respondía que era de Perú y se impresionaban. Y, por ejemplo, una vez estaba en una tienda de conveniencia y el señor le pregunta dónde soy. Le comento, ah, vengo de Perú y vengo acá a estudiar. Y él me dice, ah, Perú, Machu Picchu, llamas. Y yo decía, sí, sí, sí. Bueno, es eso que me identificara con eso. Ajá. Y no sé si será por eso o qué. A lo mejor ha ido a Perú en algún momento el señor. Y la cuestión está en que me regaló dulces. Y fue muy tierno en su parte. ¡Ay, qué lindo! Sí. Las personas adultas mayores son muy amables y siento que son tal vez más abiertas que el resto de población. Por ejemplo, una vez, más bien una vez, algo gracioso fue que me pasó que estaba en la estación central de Seúl. Y había un señor que se estaba candidatando para la presidencia. Más o menos fue lo que entendí. Y no sé cómo, pero me logré tomar foto con él. ¿Ah, sí? Ay, qué gracioso. Bueno, son cosas que pasan en otros países, ¿no? Sí. Que a veces es mucho más fácil, incluso que acá. Excelente. Gabriela, entonces ahora cuéntanos tres aprendizajes que te estás llevando de este intercambio. Yo diría que uno más importante es la independencia, porque nunca antes había vivido sola o en un cuarto con otra persona. Y siento que me ayudó bastante para saber manejarse uno mismo, más que todo, ¿no? Porque ya no hay alguien que te... ni unos a tus padres, ¿no? Que te dicen, tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Uno mismo se maneja, uno sabe a qué hora se levanta, qué va a comer y demás. Otro, por ejemplo, sería... Mejoré, creo, mi habilidad de trabajar en grupo, ya que tuve la opción, ¿no? De tener diversos grupos, diversas formas de pensar y siento que me ayudó bastante ver sus puntos de vista, por ejemplo, para los trabajos y demás, ¿no? Y otro sería la responsabilidad, porque ciertamente aprendí a ser más responsable conmigo misma, ¿no? Por ejemplo, como no tiene un presupuesto, tiene que saber distribuirlo, saber en qué sí puedes gastar, en qué no te puedes exceder, entre varias cosas. Ya, perfecto. Súper buenos aprendizajes, entonces, los que has llegado a conocer y definitivamente son esas cosas que en verdad no se olvida nunca, ¿no? Entonces, yo espero que puedas volver a Corea o, bueno, a algún país asiático, porque comentas que te encanta. Entonces, nada, ya un poco para ir cerrando la entrevista, quisiera que me compartas, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero? Claro. Sinceramente les diría en que mi caso, ¿no? Fue la mejor experiencia que he vivido en mi vida y siento que es algo que lo voy a recordar. Aún así, hayan pasado como 20 años y lo seguiré hablando y mencionando a mis amigos. Así que, yo siento que el intercambio es una experiencia que pasa de forma única en nuestra vida, siendo estudiantes todavía de universidad. Y yo creo que tienen que animarse bastante, que no tengan miedo a la barrera lingüística, que sí se puede y que lo disfruten. Que pasen una linda experiencia, que conozcan, que se entretengan y de verdad, anímense, chicos. Perfecto. Ese es un buen punto también, que no tengan miedo a la barrera lingüística. Por ejemplo, tú, digamos, estabas aprendiendo coreano, llevaste el curso de coreano básico, pero eso no te amilanó para nada a decidir hacer tu intercambio allá. Así que, eso también dice mucho también de ti y, bueno, espero que muchas personas valientes, también como Gabriela, puedan animarse a hacer su intercambio a Corea. Muchas gracias, Gabriela, por tu testimonio el día de hoy. Que te vaya súper bien. Muchas gracias a ti, Katherine. Por dame la oportunidad de compartir mi experiencia. Súper bien. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como PUC International. Así que, sin más que decirles, nos vemos el próximo domingo. Esto ha sido de Intercambio Podcast. Adiós.